Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo. Como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de El Mariana. Es un streamer, youtuber y tiktoker que se dedica a hacer vídeos de gameplays y retos. Ya que sabemos esto sobre él vamos a comenzar a leer también lo que nos aparece por acá arriba. Acá dice que tiene 2.29 millones de suscriptores. Ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlo y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que veremos primero los vídeos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Play donde nos dirán aproximado de lo que podría estar ganando él al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes. Y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace un día que tiene 672 mil 547 vistas. El segundo hace una semana que tiene 1.2 millones de vistas y el tercero hace una semana que tiene 529 mil 503 vistas. Se puede ver que tiene visualizaciones muy buenas y que sube vídeos semanales. También espero que siga subiendo más vídeos para que sus suscriptores sigan disfrutando mucho más del contenido que nos comparte por acá. También quería decirles que este canal se creó hace cuatro años y se notaba que desde sus inicios ya iba teniendo vistas súper buenas como las tiene al día de hoy. Espero que siempre disfruten de su contenido y lo apoyen para que siga creciendo en YouTube. Y pueda llegar súper rápido a sus 3 millones de suscriptores. Y ahora sí vamos a irnos a la página de Social Play. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuándo estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí podemos empezar a leer la información que nos aparece por la parte de acá arriba. Acá dice que tiene 64 vídeos subidos, 2.29 millones de suscriptores, más de 97 millones de vistas totales en todos sus vídeos. Su país es México, su tipo de canal es juegos y su canal fue creado el 13 de enero del año 2017. Aquí también dice que está en el puesto 349 en el ranking de su país México. Por acá también dice que ha tenido 220 mil suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 31.3 por ciento. Al mes él podría estar ganando desde 4 mil 500 dólares hasta 72 mil 200 dólares. Al año él también podría estar ganando desde 54 mil 100 dólares hasta 865 mil 900 dólares. Y por último aquí también nos dice que él ha tenido 18 millones 39 mil vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 17.6 por ciento. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido y que YouTube lo siga recomendando aún más para que nuevos suscriptores puedan conocer muchísimo más sobre su canal. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto él puede estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que en este cuadro que nos está apareciendo acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí nos dice que al día en promedio él ha tenido más de 7 mil suscriptores, más de 601 mil vistas y que con eso podría estar ganando desde 150 dólares hasta 2 mil 400 dólares. Aquí también nos dice que semanal en promedio ha tenido más de 51 mil suscriptores, más de 4 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde 1.100 dólares hasta 16 mil 800 dólares. Por último aquí también nos dice que en los últimos 30 días él ha tenido más de 220 mil suscriptores, más de 18 millones de vistas y que con eso podría estar ganando desde 4 mil 500 dólares hasta 72 mil 200 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que estaría ganando él al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos estaban apareciendo en este cuadrito de acá arriba. Que vendrían siendo 18 millones 39 mil. ¿Ok? Ahora esto que está por acá lo tenemos que dividir entre mil. ¿Por qué entra mil? Porque YouTube paga por cada mil visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá ahora lo dividimos entre dos. ¿Por qué entra dos? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual. Y lo que nos aparece acá hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de ver su CPM hay que tomar en cuenta de qué países las personas lo estén viendo a él, en qué idioma abaste su canal. Y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares. Bajamos y le escribimos 1.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto él podría estar ganando al mes. Que vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá. Que serían 13 mil 529 dólares. Ahora sí queremos saber cuánto él ha estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo por este lado. Aquí. Y dentro de ella debemos ingresar todas las listas totales de todos sus videos. Vendría siendo 97 millones 634 mil 570. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mil. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá ahora lo dividimos entre dos. Igual nuevamente. Y lo que nos aparece acá hay que multiplicarlo por su CPM. Que como dije hace un momento podría venir siendo por 1.5 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto él pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Bajamos y vendría siendo esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 73 mil 225 dólares. Realmente estos montos son muy muy buenos. Yo sé que seguirá creciendo súper rápido y espero que ustedes siempre lo sigan apoyando. También quería decirles que no olviden que el que realmente sabe cuál es su CPM y cuándo está ganando es el dueño del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.